El papá creó, él la crió, pero no era su hija pues, no la quería. Entonces, ella decía que mi tía Jesús se juntaban a jugar a los muchachos. Y luego, y luego se enojaba con mi mamá, me agarraba y me daba una mordidona y estaba lista y se agarraba y se daba una mordida y empezaba a gritar. Ah, pues, luego el papá se enojaba porque mi mamá le hacía eso y yo hubiera dicho que se enojaba. Y con ella remataba, pues, y así, dice, que bien, dice, mi tía Jesús se fue brava, peñonera. Dice, que un día le dijo mi mamá, mi abuelita, pero más, pero pronto te vas a acordar de mí. Dice, ah, dejó pasar eso. Y ya cuando, cuando mi abuelita murió, después ya quería acordar, decía mi mamá. Dice, decía mi papá, me dice, me acuerdo de lo que es, lo que me dijo Isidro. De que ya no lo aguantaba el cambio a mi tía Jesús. Y pues así fueron las dos mueras que ella fue. Malas. Y las criaron. Malas, porque por culpa de ella le pegaban a la abuela. ¿Eh? Por culpa de ella le pegaban a la abuela. Ajá, sí. Cuando estaba chica. Porque ella, ella hacía las cosas y lo hacía bien ella, pero onda iba a ser igual. Nomás se hacía la, el chiste que se mordía y empezaba a gritar para que ella no viera nada. En paz descansa, mi tía. Y así, muy franca, muy franca, arregaña conmigo. Y mi mamá como pues todo sufrió. Y yo, también decía, ¿no? ¿Por qué? Porque también decía algo. ¿O sentía? ¿Crees que? No. Ay, no. Teníamos una hija. No, una hermana ahí en el pueblo. era hija de él. Oía yo a mi madre y madenita que decía, no, que vivía con todo el cariño. Y un día le dijo a mi mamá, fui a Kwanima y a ¿a quién queréis que viví? Y ya se quedó mi mamá. Pues a Logia. A Logia vi. Allá está con todo el cariño. Y a mi mamá las dos la regañaban. A mi mamá. Por eso a mí me hicieron pensar mal cuando Chayo le dijo, al cabo no es mi tía, usted me dijo. Y mi madrín se ha sentado así, y yo así, y Chayo así. Y al tiempo que dijo Chayo eso, arrendé el ladrín, ya la alcancé a ver que hizo el gesto. Ya Chayo no hace que quede friando. ¿Qué hace? Dije yo, después de que mi mamá surgió tanto, y luego quedaron huérfanas, y el que hacer era mi mamá, chiquilla. Porque ya la madrastra, ya él tenía otra querida, que fue mujer ya después. Y a ella no la ponía a morder. Ella no mordía, decía mi mamá. Que ella acostada, que ella la levantaba a las tres de la mañana a morder. ¿Y de cuantos años tendría? ¿Cuántos años tenía mi abuela cuando la levanté?